Listo, Buc Bien, bien Nazareno No te comiste la cosa, bien Nazareno Eso es lo que tienes que hacer en la pelea Nazareno, bien No, 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 los dos Sin empujar Los dos señores Cuando dice el árbitro, es paso para atrás sin golpear Este es el reglamento Reglamento Se calen Lo saben muy bien señores Bien, bien David Bien, bien, bien Vamos, pegue, pegue, pegue Bien Nazareno, ahí ese golpe abajo Bien Nazareno, excelente Excelente Buc Eso, y la otra Nazareno ¿Y la otra Nazare? ¿Y la otra Nazare? Eso Siga, siga Nazareno, siga No, 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 no Ya está abajo No, no Paso para atrás y golpear Ahí está Menos de dos Eso Break, break Paso para atrás y golpear Los dos, los dos, los dos Sin luchar Son profesionales Son profesionales los dos Ahora ya Break, saca por acá Saca por acá Ahí está Vamos Minuto y medio de trabajo Señores Bien, bien Nazareno Break, break Ahí está Ahí estamos Bien, ese esquivo Espectacular Bien Siga Eso Bien No, no, no Break Paso para atrás y golpear Los dos, los dos Los dos Ahí está De vuelta Menos de uno Menos de uno Eso Eso Bien, bien Esa mano Ve, la derecha saco para golpear Break, break Ahí está El que agarra la mano El otro puede pegar Bien, bien, bien Break Paso para atrás y golpear Paso para atrás y golpear Los dos Treinta segundos Bien seguro Bien seguro Eso Bien, Nazareno Bien, esa mano Golpe Eso Ve, ahí está La derecha Ahí está Bien, bien, bien Excelente Eso Eso es lo que tenés que hacer Nazareno Excelente Excelente Esquive, esquive David, saque Esquive, saque Eso Ustedes son profesional También Catorce peleas Tienen Die Se Break Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Listo! Excelente